Desde Barquisimeto, Estado Lara, en la Parroquia Unión, el Centro de Formación Socialista José Pío Tamayo ofrece estudios a jóvenes con la finalidad de crear escuelas sustentables para el desarrollo del país. A través de las escuelas sustentables tenemos un grupo de participantes de cuarto y quinto año, en este caso de la unidad del Departamento Libertador, del Liceo Bolivarano Departamento Libertador. Tengo dos grupos, uno lunes y martes y el otro jueves y viernes en la tarde. Ambos grupos están viendo el curso de electrónica aplicada al automóvil. Es un curso que tiene que ver con todo lo que es tecnología nueva, tecnología de punta como lo pueden ver en las imágenes. Aprendemos a reparar, a hacer conexiones básicas, a reparar inyectores, los muchachos aprenden de electricidad, aprenden el manejo con el tester, aprenden un oficio. Recuerden que ellos salen egresados desde bachilleres en ciencia y a través de esto ya tienen un oficio o tienen una vía donde se pueden encaminar para luego proseguir sus estudios a niveles universitarios. Este centro de formación no excluye, sino que da la oportunidad de igualdad de género para prepararse en cualquier especialidad en la que el estudiante quiera experimentar. Este curso de mecánica automotriz nos ha brindado la facilidad ya sea de arreglar carros, los motores, todo lo que tenga que ver con eso. Nos llamó mucho la atención este curso pues como jóvenes tenemos que buscar alguna profesión y esto nos brinda ese apoyo. Soy una persona creyente de que no todos los hombres pueden hacer todo, entonces como mujer y joven me llamó la atención de que también puedo hacer esa facilidad que hacen ellos. No se dejen llevar por falsas creencias o palabras, hagan lo suyo, si a usted le llama la atención, motívense y haganlo. Bueno, yo vengo a darle una votación para que vengan aquí, se inscriban a los jóvenes que están en la calle, que están en mala situación, están caídos por la mala influencia, lo que es las drogas. Las escuelas sustentables no solo están destinadas a graduar bachilleres, sino a formar ciudadanos que produzcan desde sus conocimientos un oficio que les permite. Permita entrar de inmediato al campo laboral. Giovanni Durán, Informativo Popular.